Hola gente, aquí el Virri con el siguiente gameplay de Dead Island Rhystay en español En el cual vamos a irnos a por el... Allá, a por... a por... Eh, busca el misionero, sí, ese Así que vamos para allá No hay alguien por el culete No No ¡Suscríbete! 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 Lo único que sé es que tengo furia, así que vamos a ello. ¡Suscríbete! ¡Gracias por salvarme! ¡Gracias! ¿Ven los que os salieron? ¡Sí, of course! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que no nos interese! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿Nos llamaron Marcus? ¡Sí! ¡Marcus Villa es mi nombre! ¡Y a quién le doy mi gratitud? The name's Sam Bee I need your help getting to Henderson Some guy said you know the way Henderson? Yes, yes, of course I'm gonna go You just waited for Those things? What did they bite you? Weren't you afraid? I'm immune to that damn virus Shit can't touch me Remarkable Truly remarkable Are you the only one who is immune? Nah, there's four more lightning No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! No puede ser Debe ser el mismo tipo que ayudé en la vaina de conseguir su cámara En la vaina del cinema ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego lo haré, hombre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿No me puedo explotar en toda la cara? No me puedo explotar en toda la cara. 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 Joder. No me puedo explotar en toda la cara. No me puedo explotar en toda la cara. No me puedo explotar. No me puedo explotar en toda la cara. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!